Karen Lisbeth, Ricardo Corniel, nació un 10 de noviembre en Santo Domingo. Es diputada por tercer periodo consecutivo por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Es abogada egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Posee una maestría en Administración del Estado por la Universidad de Cali, en conjunto con la Escuela de Negocios Formato Educativo. Posgrado en Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además, cursó una especialidad en Propiedad Industrial e Intelectual en Brasil. Ha realizado distintos cursos en materia electoral, derecho penal y comercial, entre otros. Presidió la Comisión Bicameral de Ley de Partidos Políticos y Junta Central Electoral, así como también la Comisión Permanente de Juventud, miembro de la Comisión Permanente de Turismo, Medio Ambiente, Comisión de Deportes, Comisión de Asuntos de Equidad de Género. En la actualidad, se encuentra en medio de la creación del primer clúster turístico y cultural de Santo Domingo Este. Y es precandidata a la Alcaldía de Santo Domingo Este. Mario, ¿cómo estás? Saludos, Karen. Bienvenido a Santo Domingo Este. Gracias, gracias por aceptarnos. Ser tu anfitriona. De nosotros venir a la zona oriental. Ah, Santo Domingo Este. Pero el principal de los municipios del Gran Santo Domingo. El municipio más grande del país, un millón de habitantes de Nueva Segunda. Bueno. Y lugares hermosos, como los que te voy a mostrar. Es una zona que se destaca por muchas características, muchas condiciones. Y que realmente ahora, en tu nueva faceta, en tu nueva faena de alcanzar la Alcaldía de Santo Domingo Este, pues vamos entonces a ver qué es lo que nos vas a enseñar y hacia dónde vamos. Claro, claro que sí. Mira, Karen, cuéntanos, de la diputación, ya por segunda vez. Tercera vez. Tercera vez. Tercera vez diputada. Entonces, ahora hacia la Alcaldía. ¿Cuáles son las motivaciones que realmente te llevan a dar ese paso? Bueno, al principio fue una forma coyuntural que ocurrió en el 2016, 2015, según la tragedia que tuvo nuestro municipio, perdiendo la vida de nuestro alcalde. Como alcalde muy eficiente, y de hecho hemos desarrollado un plan de desarrollo municipal a 10 años, de 2015 a 2025, que yo había colaborado. Me servía parte de la alcaldía porque nuestro municipio es una... O sea, trabajar en un municipio es trabajar como un gobierno local. Usted tiene que tener todas las consideraciones y darle los niveles de participación a cada entidad. Entonces te comento que... Eso fue a raíz de la muerte... De la muerte de Juan de los Santos. De Juan de los Santos, de Juan 5. Que al yo tener unas diputaciones tan de cara a la población, pues lo que la sociedad comenzó a decir era que quería en la Karen, que fuera su alcaldesa. Y ahí estamos. Ganamos las encuestas, pero luego el resultado fue un ligero de ser parte de un punto. Y lamentablemente nos favoreció la última encuesta de decisión del partido. Porque el partido en ese momento fue en base a encuestas que tomó la decisión. Y en base a encuestas seguimos trabajando. Hemos seguido creando opciones para mejoría, posibilidades de mejora para nuestro amado Santo del Mundo Oeste. Hemos llevado al conocimiento de todos los sectores productivos de nuestra zona. Pues los planes, dentro de estos planes te comento que está el clúster turístico y cultural de este municipio. O sea, hemos hecho un levantamiento de empresas, de lugares culturales, de lugares turísticos emblemáticos de nuestra historia, de nuestra economía, de nuestras raíces. Y es lo que nos ha permitido, pues, demostrar que somos más, que somos mejores y que podemos dar más de lo que estamos dando hoy en día para tener un municipio que tanto nos merecemos. ¿Cuál es la condición actual en el sentido económico del municipio? Bueno, tiene un presupuesto de dos mil y algo millones de pesos en la alcaldía, pero tenemos muchas zonas vulnerables. Está comprendido por tres circuncriciones. La número uno, que es donde estás, es la que te cruza prácticamente todos los cuentas. Y ya la número dos, que es el área de los Minas, Tres Brazos y toda esa zona, el área número tres, que es la que te va los frailes y viviendas. Ya esa es la que pasa de las charles de gol. Sí, la que pasa de las charles de gol. Que son zonas que en un momento uno pensó que se iban a construir con un poco de cuidado urbanístico, pero lamentablemente todo el municipio es muy, está muy arrabalizado. Ha crecido de forma desordenada. Y tenemos que planificar. ¿Hacia dónde vamos? Podemos ir por los lados de nuestro Faro Colón y te voy a comentar que el Faro Colón es el segundo, allá se ya, el segundo monumento más grande del mundo. O sea, no estamos hablando del país, estamos hablando del mundo. ¿Y qué provecho le está sacando Santo Domingo Este a ese monumento? Pues ninguno mira las áreas de entorno. Aquí en nuestro puerto, Nicolás de Obando llegan 40 cruceros al año. Antes llegaban 49. Entonces tenemos que tratar que lleguen a 60, ¿verdad que sí? Entonces vamos a ver cómo podemos mejorar. No hacemos nada queriendo hacer leña del árbol caído, sino todo lo contrario. Y es todo un circuito. No sé si te das cuenta, esos son unos pequeños monumentos que ya no quedan solo más que algunas figuras y en deterioro. Todo este cordón es un cordón, vamos a decir, histórico. Porque se hizo para el 1992. Bueno. Esa fue la inauguración, cuando el quinto centenario. Cuando se inauguró. En cuanto al Faro Colón. El Faro Colón. Pero debemos recordar. Avenida Iberoamericana. Debemos recordar, Karen, que en Santo Domingo Este, aquí fue que se fundó lo que era la ciudad de Santo Domingo. Así es. Cómo no amarlo, cómo no cuidarlo, cómo no protegerlo, que es lo que nosotros estamos enarbolando como frase. O sea, esto aquí puede ser un gran mirador, sus áreas, su gente buena, afable, trabajadora. O sea, aquí vivimos en un municipio como este programa sobre ruedas. Y esto pega tanto conmigo porque yo siempre lo digo, que Santo Domingo Este es un municipio sobre ruedas. Porque para ir a estudiar tienes que cruzar los puentes. Para ir a trabajar tienes que ir a cruzar los puentes. Muchas veces para ir a algunos centros de salud o de diagnóstico tienes todavía cruzar los puentes. Aquí las inversiones últimamente se han desarrollado mucho, han ayudado y han colaborado a que nuestro municipio crezca, pero no en la forma como debe crecer el Santo Domingo Este. ¿Qué población flotante tenemos todos los días trasladándose al Distrito Nacional en busca de lo que es su actividad económica, o sea, de los empleos y los estudios? ¿Se tiene un cálculo más o menos? Bueno, te puedo hablar que solamente estudiantes de la UAS. Nosotros tenemos 40 mil estudiantes que viven en Santo Domingo Este. Y tienen que trasladarse de ahí. Y es una sola universidad. Exacto. Independientemente de que aquí tenemos sucursales como de la UIM, de UTEZA, o sea, de la UAPA. Tenemos varias sucursales de universidades, extensión de universidades. Pero la principal, que es la autónoma de Santo Domingo. Llevamos años pidiendo una sede colocada para allá, para la circunstancia número 3. Y con Dios delante ya estamos dando los toques finales para que nos asignen una propiedad y el Estado se comprometa a construir esa propiedad. Pero ustedes tienen bastantes terrenos todavía en esta zona oriental. En la circunstancia número 3, ahora mismo tenemos la ciudad con vos, con una cantidad impresionante de viviendas, de apartamentos. O sea, una ciudad organizada, diseñada, estructurada. Con la condición de servicios también. Con todas las condiciones de servicios, hospitales, escuelas, instancias infantiles. Tiene también hogar para los envejecientes. O sea, algo muy positivo. Y también tenemos empresas de inversionistas que realmente han hecho un gran trabajo. Tienen más de 15.000 viviendas en la autopista de San Isidro. Sabe que nuestra principal forma de ingreso es la zona franca. Y tenemos tres parques de zona franca. Está el de San Isidro, está el mismo del almirante. Está también el de las Américas. O sea, que a través de ellos está nuestra fuente más grande de ingresos. Y aspiramos a que el turismo, en todos los aspectos, turismo deportivo, turismo ecológico, turismo cultural, turismo religioso. Porque aquí tenemos la ermita de Rosario, que es donde se implantó esa cruz y se dio la primera misa. Y es una capillita donde mismo me recogiste. Que le llaman a ese punto la Marinita, que es nuestra marina. Es un lindo lugar. Y también ustedes tienen aquí este gran pulmón y este gran centro de deporte, como fue todas las instalaciones que se hicieron para los Juegos Panamericanos. Que realmente yo soy de los abanderados en que hay que darle mantenimiento, pero hay que darle... El Parque Mirador del Este de Santo Domingo está ubicado en la zona oriental de Santo Domingo, al lado del Faro a Colón. El Parque Mirador del Este es una de las principales áreas verdes de la capital dominicana. Es un espacio ideal para compartir con familia y amigos, disfrutar de su hermoso paisaje y rica vegetación tropical y realizar actividades recreativas al aire libre. Este parque es frecuentado por amantes de los deportes, dado sus complejos deportivos que fueron construidos para los Juegos Panamericanos del 2003. Su anfiteatro al aire libre tiene capacidad para 6.000 espectadores y cuenta con diferentes instalaciones deportivas. Una zona privilegiada, porque en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, se tiene el Centro Olímpico, pero quedó ya distanciado de lo que son los barrios. Ya cada barrio allí tiene la condición de los clubes y la gente se distribuye entre una cosa y otra. Pero ustedes tienen aquí este gran parque, que tiene instalaciones modernas y realmente consideradas, con las medidas y las dimensiones, aceptables para el desarrollo de sus actividades. Y bien cuidadas, te puedo decir, porque se ha podido mantener en el tiempo. Gracias a que en este momento tiene, y en anteriores no puedo solamente significarlo en este momento, pero ha tenido una buena administración. ¿Hay un patronato? No solamente el patronato, tiene un gobernador. Y el gobernador, que es una persona allegada a nosotros, ha hecho un excelente trabajo, con apoyo nuestro y con algo que tenemos planificado en nuestra alcaldía, Dios mediante el 2020, que son las alianzas públicos privadas. Aquí hemos rescatado los bancos que se estaban deteriorando. Lo hemos pintado, hemos limpiado, estamos embelleciendo, estamos poniendo, trabajando con el reciclaje, rehusando algunas cosas. Y el parque cada día tiene más visitantes. Aquí tenemos, en la mañana nos pueden llegar dos mil, dos mil personas, dos mil y algo de personas, o mil y pico, y en la tarde nos llegan tres mil. Pero que vienen a ejercitarse. Que vienen a ejercitarse. Entonces, con más razón para tú tener esta área completamente embellecida, más cuidada, y con mayor apoyo. Porque es un área importante y donde se puede sacar mucho potencial todavía. Y al ser un área cerrada, también es un área segura. Es uno de los planteamientos que tenemos para, pero que está en discusión, por aquí podemos entrar, que tenemos para nuestro Faro a Colón. Y es una propuesta de que el parque sea cerrado para Colón. Que pueda tener una veja perimetral y así todo el remozamiento que se haga y la seguridad, pues puede estar. Esa campañita de reciclaje la llevamos nosotros a cabo. Pero entonces no tenemos, mira, para la clasificación de desechos sólidos. Entonces este es nuestro cuerpo de seguridad. Le cuento, le comento que fui a la Armada y hemos hecho varias visitas a la policía. Y ya luego con el ministro de Defensa. Y nos donó, puede ser a la derecha o a la izquierda, como guste. Y nos donó diez, cinco bicicletas para hacer el recorrido de militares en la zona. Porque al ser una zona bella, no sé si la ves, mira cómo pintado todo el área. Ahí está el Ministerio de la Mujer, donde imparten charlas, algunos cursos. Bueno, vemos estos framboyanes que más bellos no pueden estar por la temporada. Estamos en pleno verano. Así es, por la temporada. Hemos pintado, mire, para que la gente no tenga dudas. La característica de los framboyanes, ¿verdad? Sí, sí. Tan bellos que se ven y sin embargo lo que producen es vainas. Sí. Y un poco de basura. Y mucha basura. Pero esa basura se puede, se consume, porque es un material orgánico. Las áreas infantiles, eso se ha quedado un poco atrás, están ya de remozarla por completo. Pero hemos estado hablando de alianzas público-privadas, donde aquí, por ejemplo, a las 6 de la mañana corremos, o caminamos, porque yo estoy corriendo. Estoy caminando con un grupo de empresarios de la zona que están dispuestos a colaborar y asumir algunas áreas de este Parque del Este. ¿Cuáles son los planes? Porque aquí están todas las disciplinas y solamente nos falta la piscina olímpica y hemos estado solicitándola a través del Congreso. ¿Y tiene un espacio? Sí, se tiene un espacio en el centro. O sea, dentro del complejo. Ahí había unas fuentes gigantes que se cerraron y están disponibles a área. Aquí tenemos todo. Bueno, aquí en la cancha de tenis hay un gran proyecto que todos vamos a tener que venir a visitarlo. Gracias a Dios vamos a contar con un centro del tenis donde va a ser un museo y en el cual se está apostando al posicionamiento que ya llevamos en la región, en las competencias. O sea, que hemos crecido en esa disciplina y realmente también las estructuras físicas que hay, que están aquí en la zona oriental, pues nos van a ayudar a apoyar ese proyecto. Así es. Si ves, estamos señalizando, pintando, remozando, embelleciendo, iluminando. Es un plan que le llevé al mismo presidente de la República y también al ministro de Deporte porque el parque funciona hasta las seis de la tarde. Son cuatro kilómetros, si ya puedes avanzar un poco más, son cuatro kilómetros que tiene el parque y ahí puedes ver todas las disciplinas. Pero aquí vienen las iglesias, vienen las escuelas, se celebran los cumpleaños. Allí hicimos un circuito, no sé si se podrá visualizar, después de esta cancha, allá abajo hay una escalerita, hay una esplanada amplia. Hicimos un circuito pintado con uno de los jóvenes artistas que tenemos en nuestro equipo, colaborador, donde los niños juntan bicicletas y patines con las señales de tránsito. O sea, se ve educando desde ahora. Exacto, ahí está el circuito, ahí se ven algunas calles por donde cruza el peatón, en este momento hay un poco de basura por el tema de los framboyanes. Pero es parte de un poquito de lo que estamos haciendo. Tenemos unos libritos que son de educación vial, yo trato de ir a algunas zonas, los campamentos de verano son educativos, yo tengo campamentos de verano en Valores. Y después de un accidente que tuve con mi familia, y entender que lo que somos parte de las estadísticas, estamos tratando de que la educación vial comience de tempranedad. Debe ser, porque es un tema de formación. Ahí están con motorizados, y es porque en estas horas donde es más flojo la asistencia, es donde lamentablemente los aprensivos pueden irrumpir, como que vienen a hacer ejercicio, y luego se vuelan a alguna área de la verja perimetral, y ahí ocurre la situación. Al regreso, Santo Domingo Este, ha vivido el último mes, unos sucesos muy desafortunados. Vamos, 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 acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. ¿Qué planes directos tiene la alcaldía de, o sea, la proyección de tu gestión, para poder fomentar empleo, para evitar que la educación vial comience? Y evitar eso del tránsito de la movilidad diario, que lamentablemente uno mismo se pregunta, ¿cómo aguanta la gente? Sobre todo ese puente, ese puente Duarte. Esos puentes, que aquí son varios. Sí. Tú viniste por el flotante, que a veces mete miedo, que solamente se puede usar un carril, porque no hay forma. Bueno, hay horas del día que uno no quisiera tener que cortar los puentes. Sí, ya esto aquí está hora del día, hora de la tarde, hora de la noche, hora del mediodía, hora de la... O sea, porque estamos hablando de un millón de habitantes, estamos hablando de, ¿qué te digo?, un aumento de la inversión. Tenemos mucho que agradecerle al gobierno central. Al ser una zona tan pujante, aquí cada vez más escuelas, los hospitales cada vez mejores, y eso ha hecho las viviendas, eso ha hecho que las facilidades de vivienda, eso ha hecho que muchas personas pues vengan a vivir a Santo Domingo Este. También que se han podido comprar su carrito, mira que tenemos la línea del metro, el línea 2 del metro, pero eso no es suficiente. O sea, ya necesitamos más el teleférico, que una parte nos toca a nosotros. Entonces, tenemos que buscar otro mecanismo. Pero te cuento que yo estoy planteando una alcaldía completamente moderna. Y cuando hablamos de modernidad, hablamos de transparencia, deficiencia en los servicios, deficiencia en la recaudación, pero sobre todo de compromiso con la comunidad. De que la comunidad se sienta que también tiene una cuota de participación, una alcaldía completamente participativa e incluyente. Y cuando hablas de participativa, pues está hablando de poder estar en contacto con tus comunidades y que la comunidad entienda cuál es su deber municipal y cuál es su derecho municipal, para que así todo pueda funcionar. Porque yo puedo tener un buen plan, pero si no, los municipios no son parte de ese plan, poco se podría lograr. Sí, es así. Entonces, aquí hay que darle seguridad a la población. Santo Domingo Este ha vivido los últimos, el último mes, unos sucesos muy desafortunados. Pero porque han tenido cierta notoriedad. Pero si te pones a ver, ya en algunas zonas la gente está casi acostumbrada a sentir, ah, no, atracaron. Ah, no, aquí no salimos con carteras. Ah, no, aquí no salimos con celulares en la mano. Porque entendemos que cualquiera puede agarrar y rebatar un celular o una cartera. Entonces, la seguridad, en todos los levantamientos que hemos hecho, es un punto importante y que todos queremos apoyar. Está la seguridad, está el tema de la iluminación, está el tema del embellecimiento, de la señalización, está el tema de la clasificación de los hechos sólidos o recogidas de la basura, que lamentablemente aquí uno está tratando de hacer un plan piloto a que la gente aprenda a reciclar, a rehusar. Pero si la alcaldía no va acorde con estos tiempos, aquí, por ejemplo, en el Parque del Este, comenzamos con charles, con talleres de donde ve el vidrio, donde ve el plástico, donde va el material orgánico. Pero viene el camión cuando le toca al Parque del Este y lo monta todo junto. Recoge todo junto. Exacto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Prácticamente no estamos haciendo una gran labor. La práctica no ayuda. La práctica no ayuda. Entonces, es algo que tenemos que tratar con educación. Y yo quisiera que mi municipio sea un municipio olímpico y apuesto a esto, porque los talentos que tenemos aquí, la cantidad de atletas, de alto rendimiento, la cantidad de clubes, de ligas que tenemos aquí, que yo la apoyo en su mayoría. Yo soy la madrina del deporte en este municipio y me siento, y te lo digo con mucho orgullo, porque diario, semanal, interdiario, para esta época de campaña, ni te cuento, pues todo lo que tiene que ver con el deporte yo lo patrocino. Y es una creencia y yo creo que es una ilusión que tengo de pensar que es de la única manera que podemos combatir la delincuencia, de la única manera que podemos combatir el flagelo de las drogas, de los vicios en nuestra zona, porque yo patrocino hasta los torneos de dominó. Y es que se aprende mucha matemática jugando dominó. Es un ejercicio muy practicado en nuestro país. Sí, es independientemente de que aquí está muy folclórico. Pero hay competencias mundiales y aquí tenemos el campeón mundial de dominó. Aquí tenemos la única mujer dominicana que gana una faja de boxeo que es cerquita. Practicaba aquí en el Parque del Este de Ayana Santana. Aquí tenemos atletas como Priscila, de las Reinas del Caribe. Y no quisiera mencionarte más, bueno, tenemos el campeón mundial, ¿no? Tengo que seguir por ahí porque ya ahorita me caliento con todos mis atletas. Tienen aluguelín también, que aunque es de Munte Plata, pero reside en la avenida ecológica. Entonces te voy a hablar de Gabriel Mercedes, que es el hijo mío. Yo lo llevo también a dar charlas a los liceos y es de mucha inspiración. El que te voy a decir es el de Ajedrez. Un jovencito muy talentoso que se ha ganado todos los premios y es el campeón ahora mismo de Ajedrez. También es de aquí, de esta comunidad, entonces de este municipio. Es mucho talento que tenemos, mucho talento urbano. Es mucho talento artístico, mucho talento deportivo. Mucho talento cultural y yo creo que es la mejor carrera de Santo Dominguez. Es por eso que tengo tanta ilusión y tanta pasión cuando te hablo. Porque sé que va a tener muchos rostros positivos y de bendición. Que muestren que somos parte de este municipio. Realmente se te nota ese orgullo y esa festividad que expresas al hablar de ellos. Y al hablar del municipio, mira, y en el orden político. ¿Cómo está el posicionamiento a lo interno del partido? Excelente. Excelente porque... ¿Tienes la sombrilla del presidente? Tengo. ¿O tienes ese contacto en sentido general con toda la dirigencia? Vamos a decir que el partido de la dirección dominicana tiene una carpa, una sombrilla. Y debajo de esa carpa me encuentro muy bien posicionada. Me siento muy contenta porque yo tengo más de la mitad de mi vida en el partido de la dirección dominicana. Y yo estoy convencida de que el tiempo de Dios es perfecto. Viví una experiencia no muy afortunada en política donde mucha gente me indicaba lo que yo tenía que hacer. Pero ahí primero la sabiduría de lo que son tus planes y entender que no se mueve el pétalo de una rosa sin la voluntad de Dios. Pues yo entendía que sí, que yo gané la alcaldía en el 2016, que gané las encuestas. Pero yo tenía que entender que quizás no era el momento que papá Dios quería para que yo fuese la alcaldesa. Pero este 20 sí. Este 20 sí es el momento porque así lo siento. El partido está acercándose a mí. Lamentablemente hay una coyuntura un poco desafortunada para el colega, amigo y compañero del partido que está en la alcaldía. La población entiende por las encuestas y por las mediciones que se hacen que no está garantizado el triunfo para el partido. Si se quedara en sus manos. Es algo penoso porque sé que ha hecho algunos esfuerzos por mejorar, pero lamentablemente hay coyunturas que no te permiten desarrollarte en la forma como tú quisieras desarrollarte. Y tenemos nuevos planes, tenemos muchas buenas expectativas y Santo Domingo Este quiere a Karen. Y yo los quiero a todos y por eso trabajo día tras día. Y por eso me dejo asesorar, me dejo guiar. Ojalá después que tú hagas el recorrido por la zona te lleguen ideas, que yo también estoy abierta para recibir cualquier tipo de ideas porque yo entiendo que no es un plan de una persona, sino que tiene que ser el conjunto de muchos, muchos planes y de muchas acciones que nos ayuden a crecer y que todos podamos sentir el compromiso de que estamos creciendo al mismo tiempo. Mira, acabas de decir algo que realmente uno lo ha sentido en lo que fueron las inscripciones de las precandidaturas en cuanto al Partido de la Liberación Dominicana. Y fue esa oportunidad que no se dio en el año 2016 cuando se hizo reelección por reelección. O sea, que se combinó a que se quedara todo en los espacios que estaban y decidió el comité político algunos cambios que sucedieron más por un efecto de obligación que de otra condición. Porque el caso ya que hablábamos ahorita del fallecimiento, la muerte trágica de Juan de los Santos, fue lo que trajo el cambio de él como alcalde en la zona oriental. Sin embargo, tú quisiste participar, no se le dio la expresión a las bases. En este momento se acaban de inscribir esas precandidaturas y al igual, así veo yo en el Distrito Nacional el caso de Domingo Contreras, que el día de su inscripción se actuó como ya que si fuese un candidato definitivo. O sea, ha creado ese dinamismo, y sé que contigo también está sucediendo lo mismo en esta zona, lo cual va dando como una anticipación ya de un posicionamiento al triunfo. Y realmente eso le conviene a una nueva generación política. También eso es una renovación que se va haciendo de un partido que está en el poder, pero que también siente desgaste, y más cuando sus dos principales líderes están prácticamente peleando por ser o mantenerse dentro del poder real que es la presidencia de la República. ¿Hasta dónde tú crees que eso puede afectar tu intención en la candidatura y el desarrollo en sí del partido? Mire, son coyunturas, son crisis que tiene que vivir uno en la vida. Y hablándote como partido, pues entiendo que son procesos que tienen que pasar. Yo creo que hay una fuerte intención de movimiento, de transformación en la sociedad dominicana. Y eso tiene que ver expresado también en los partidos políticos, independientemente del presidente de nuestro partido, el doctor Leonardo Fernández, y el presidente del país, y nuestro líder también, Daniel Medina. Pues el PLD es más que eso. El PLD somos un grupo muy grande de hombres y mujeres que hemos decidido trabajar y emprender y colaborar con la sociedad dominicana, y que también hemos mostrado nuestra hoja de servicio, y que estamos bien valorados y bien ponderados por la población. O sea que yo creo que cada quien es responsable de la hoja de vida y de lo que decide. Y por esa razón, en esta situación del partido, el comité político y los grandes líderes tendrán que decidir. Y de lo que ellos decidan, nosotros somos peleidistas, los peleidistas somos formados como soldados, valientes, conscientes y disciplinados. Y entonces tendremos que asumir la mejor opción, la opción que garantice el triunfo. Y esa opción que garantice el triunfo, todos estaremos ahí apoyando, secundando esa opción y trabajando como un solo cuerpo para lograr que se mantenga el poder. Porque a través del poder hemos demostrado que hemos construido el progreso. Y el progreso solo se construye trabajando. Y realmente nunca pueden desconectarse de lo que es la intención de la sociedad. Porque al final el votante tiene la última palabra. Así es. Independientemente de que la corriente de fuerza partidaria le puede dar un posicionamiento, pero también las grandes crisis también traen grandes cambios. ¿Qué grandes cambios? La verdad que es impresionante el vernos aquí dentro del parque con esta foresta y este cuidado que tiene. Independientemente de que uno ve muchas hojas en el suelo, pero es un tema también de la naturaleza y la fecha en la que estamos. Y la fecha en la que estamos. Estamos en un pleno verano. Sí. Pero esa belleza de esos pangoyanes, pues también te dicen que hay vida en el parque de Listo. Bueno. Y así mismo está Santo Domingo Este. Mira Karen, y ahí están queriendo instalar una terminal. Sí, así es. ¿Cuál es la posición real de la población? Porque se ha convertido en un debate político. Eso se ha convertido en un debate político, ciertamente. Es una cantidad de terreno que estaba ahí, también subutilizado, donde lamentablemente no se hacía grandes cosas en ese parqueo. Es un buen proyecto, es una iniciativa que está puesta por ley, que se debe hacer. Yo he tenido que trasladarme hasta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que me explique de qué se trata, porque lamentablemente lo que sí estuvo mal fue que inició y no sabíamos ni dónde era, ni qué se estaba haciendo, ni cómo se estaba haciendo. O sea, no se consultó originalmente a la población. Bueno, y de hecho esa es la crisis que hay en torno a la alcaldía, de que tampoco contaba con los permisos, los regidores no sabían y todo eso. Pero, según las explicaciones que hemos visto, pues va a ayudar a esta zona a impulsarse, tanto por el área deportiva como por el área cultural. Y a descongestionar el tema del tránsito. Descongestionar el tema del tránsito, ayudarnos con el reordenamiento urbano que estamos viviendo aquí con la congestión. Y también a facilitar que muchas personas del interior puedan venir aquí a conocer nuestro municipio. No es una obra de grande impacto, algo de las cosas que se decían era que sí, que se estaba perforando, que iban a haber parqueos soterrados, nada de eso. Es una plataforma en estructura metálica que va a ser como una terminal de aviones, pero va a ser de autobuses. Entonces, en un lado van a descargar las rutas que vienen de La Romana, San Pedro y toda esa zona de la región este. Y en otro lado, entonces, van a estar los corredores con las guaguas que van a estar montando, los que van para la charle, los que van para la mella, los que van hacia la San Vicente de Paúl, los que van para el metro. Y eso va a ayudar mucho a que la gente pueda usar un poco más el tema del transporte. Y a dar seguridad. Y a dar seguridad. Sobre todo, porque nosotros, que hemos visto aquí en la zona oriental, sobre todo debajo del puente Juan Carlos, ahí, lamentablemente, eso es un mercado público. Y da pena que el riesgo que corre mucha gente al tener que estarse transportando en ese momento, utilizando los servicios públicos. Así es, así es. O sea, la seguridad de la persona yo creo que es lo principal que hay que hacer. Y si en este caso lo que ha faltado es orientación y determinación de acercamiento, pues hay que hacerlo. Te va a tocar esa parte. Sí, me va a tocar. Yo estoy dispuesta a hacer las alianzas pertinentes, a sentarme a la mesa de diálogo, a buscar las alternativas, porque a veces esto no se puede cerrar. El desarrollo siempre trae sus crisis. Recuerda lo que vimos aquí, cuando se pretendía hacer el túnel, cuando se pretendía hacer los elevados. No sé si usted puede remontar a esos momentos y de verdad que fue traumático lo que se vivía en el país. Porque hubo un candidato presidencial que ganó diciendo que iba a tapar los túneles para sembrar plátano y sembrar yuca. Y hoy la ciudad de Santo Domingo, tú no lo visualizas sin los túneles y sin los elevados, sino todo lo contrario. A lo mejor estás pidiendo y necesitando más. Sí, pero ese es un gran ejemplo de cuando se logra conciliar y acercarse a una población y buscar la manera de que tanto lo que realmente hay que hacer, como lo que la población entiende que se debe de hacer, se pueda llegar a un concepto de negociación. Y lo digo en el aspecto de que hoy por hoy también uno de los puntos que se tiene negativo dentro del Distrito Nacional es que el flujo de tráfico es este-oeste, o este-este. Pero en el norte-sur, pues lamentablemente ahí está todavía la gran incógnita. Porque en el mismo proyecto de los túneles afectó la circulación del tránsito norte-sur. Pero en este caso sí se puede todavía buscar un arreglo, aunque veo que ya se ha ido a la parte política de manera abierta. Sí, se ha politizado y cuando los temas se politizan, pues lamentablemente se contaminan. Yo creo que tenemos que pensar en qué nos puede ayudar con el municipio a desarrollarnos sin hacerle daño jamás a nuestro medio ambiente. Aquí tenemos que trabajar cada día por ser más sostenible y por cuidar nuestras áreas protegidas. O sea que vamos a ver qué pasa. Manuel Jiménez, aspirante también a alcalde o precandidato. Muy buena persona. Pero un ex-PLD. Sí. Se ha quedado fuera por completo. Así es, así es. También ha sido uno de los abanderados en contra del proyecto. Sí. Quizás no sabemos si por lo mismo... Se ha politizado un poco. Se ha politizado el tema. Se ha politizado un poco el tema. Creo que por no haberse sentado y dar las informaciones correctas en el momento correcto, pues ha permitido que lamentablemente eso esté sucediendo. Pero la vemos bien. La obra es necesaria y importante. ¿De quién es la obra? ¿Es del ayuntamiento o es del Ministerio de Obras Públicas? No, es del Ministerio de Obras Públicas, pero está por ley. Es del país. Está aprobada por ley. Terminales... ¿Y qué fue lo que sancionó ahora mismo el Tribunal Administrativo? El lugar, porque no tenía los permisos. Entonces usted no puede comenzar una obra. Lo que pasa es que aparentemente la alcaldía y ellos dijeron este es el lugar apropiado y vamos a hacerlo. Y la alcaldía dijo, sí, háganlo. Porque el parqueo era parte de la alcaldía. Entonces parece que sí, háganlo, pero no es así. ¿Y afecta los tres ojos? No, para nada. Por el tema, yo digo, de la cavidad. Segundo que veo, no, porque es una estructura metálica. O sea, es una estructura sobre el suelo. Sobre el suelo. No hay nada de profundidad. Sobre el suelo. Cuando pasamos despacio, creo que tú pudiste ver un tramo abierto y ahí mismo se ve lo que es. Claro. Unas columnas que van a estar soportando una estructura de metal que no va a tener tanto peso. Esa es la explicación que yo tengo. Tengo hasta los videos que me ha dado obras públicas. Vamos a profundizar un poquito ahí. Que todo esté bien. Esperemos que todo esté bien. Mira, y vamos ahora aquí a hacer una paradita dentro de lo que es el Parque del Este. Para ver también y disfrutar de su agradable vegetación. Claro. Porque a esta hora del día, pues nosotros podemos decir que nos vamos a sentir cómodos. Así es. Independientemente del aire acondicionado que nos tienen aquí dentro. Vamos a tener contacto con la naturaleza. Así es, y te podré presentar al gobernador del Parque del Este que me llevo por aquí. Al regreso. Estamos llevando a que hagan las 60 horas sociales que le manda el Ministerio de Educación a la Maternidad de los Inglaterales. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. ¿Contacto? ¿Cómo estás, gobernador? ¿Cómo estás, gobernador? Bien, 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 bienvenida a su parte. Gracias a Dios. Les presento. Mi saludo. Un placer. Julio Valbuena. Encantado. Usted es responsable de lo que sucede aquí adentro. Así es. Lo positivo más que lo negativo. Gracias. Gracias a Dios. Sabemos que aquí es lo que viene la gente a ejercitar y a buscar este frescor. A disfrutar de un ambiente sano y gratuito. Ah, qué bueno. Estamos sorprendidos con la cantidad de framboyanes que realmente tienen aquí y esa vegetación como se mantiene. Y a esta hora del día mantener este clima no es fácil. Está en proceso de remozamiento, como le hablaba hace un rato, el gobernador ha hecho alianzas con nosotros y alianza también, un poco de colaboración público-privada y por eso hemos pintado, se ha embellecido, se han recuperado bancos que estaban ahí, áreas que estaban destruidas, se han ido recuperando, o sea que se está haciendo un trabajo bonito. Y había muchos espacios que son de los peatones, entonces entraban vehículos y lo hemos rescatado también. Qué bueno. La gente puede caminar en esta bicicleta. Y la seguridad en el parque, ¿cómo está? La seguridad está muy buena, tenemos mucha ayuda ahora de la marina, de la policía escolar y la policía nacional. Tenemos patrulla diaria por aquí y más la seguridad nuestra. Bueno, pues realmente eso es positivo. Nosotros vamos entonces a permitirnos caminar un poquito. Está en su casa. Gracias. Gracias a ustedes. Bye. Es independientemente del calorcito que se siente, pero el frescor debajo de los árboles y todo es, es algo muy típico de aquí. Ya, qué bien. Mira, Karen, y la cercanía con el partido ahora, ¿hay limitaciones con la nueva ley? Sí. ¿Cómo serán esos contactos? ¿Cuál es el plan que ustedes están desarrollando para el inicio ya de este proceso? Pues yo trabajo todo el tiempo. Yo tengo, por ejemplo, aquí en el Parque del Este una actividad constante, todo hace más de seis años, que se llama Ponte en Forma con Karen. Soy comelona. Ya eso es una ventaja. Ahora estoy casi disimulando, porque fruto a situaciones que tuve y con la salud, pues he tenido que tener un régimen más fuerte. Pero ciertamente hay un programa de ejercicios muy bonito, de zumbatones y cosas así. Y... Pues un contacto permanente ahí. Permanente con todo. Con la comunidad, aparte de la dirigencia. Así es, así es. Además, eres diputada por la circunscripción 1. 1, exactamente. Ok, pero ¿te has permitido siempre llegar hacia las otras? Sí, sí. De hecho, patrocino a los estudiantes meritorios y trato de hacerlo en todo el municipio. Los buenos estudiantes, competencia entre uno y otro. Sabes que propuse la ley de primer empleo de los jóvenes. No sé si quieres caminar. ¿Cómo es mejor que te sientas? Sí. Si quieres, podemos... Si quieres, nos sentamos. Nos sentamos aquí a disfrutar un poquito de... ¿Te puedes sentar? Es seguro, es seguro. Pues la ley de primer empleo de los jóvenes se dio pasantía juvenil. Y entonces, por esa razón, he estado muy vinculada con lo que es la juventud. Y al estar vinculada con la juventud, pues entonces eso me da cierta participación con ellos. A que nos vean diferentes, que no solamente nos vean como políticos, sino que tengan deseo de colaborar con nosotros. Una plataforma de redes sociales que se llama Quiero Empoderarte, a través de la cual le informo sobre sus derechos y deberes ciudadanos, sobre becas, sobre posibilidades y opciones de empleos. O sea, proyectos de leyes que están estancados y que van a producir algo positivo para la comunidad. O sea, que me mantengo activa. 24-7, como dice. Rindo mucho. Sí, pero tienes muchos años también de sacrificio y de entrega. O sea, que no has sido una dirigente que solamente ha gozado del apoyo, sino también, o sea, a nivel partidario, sino también has tenido que hacer tu sacrificio y tu entrega. Eso es algo que en tu hoja de servicio se conoce y por las actividades en las que te he involucrado también. O sea, eres madre también. Sí, trabajo mucho con las mujeres, con el emprendimiento de las mujeres, con el emprendimiento social de ellas, apoyo las actividades del Ministerio de la Mujer y eso también es un público que casi siempre está vulnerable. Por esa razón, aquí nos gozamos de mucho cariño y de mucha consideración. En la composición social del municipio de Santo Domingo Oeste hay muchas más de solteras. Y muchas jóvenes embarazadas. Aquí el mayor porcentaje que tiene la provincia más grande del país de adolescentes embarazadas aquí. Y tenemos un plan que se llama de prevención, Adolescente Espera Tu Tiempo, donde junto con el Ministerio de la Mujer se hacen unas obras de teatro. La llevamos a los liceos, a las escuelas, yo patrocino y le damos información. Ahora logramos un acuerdo con la directora de la Materna de los Minas para algunos centros educativos donde se está dando muy frecuente el caso. Estamos llevando a que hagan las 60 horas sociales que le manda el Ministerio de Educación a la Materna de los Minas. Cuando llegan ahí y comienzan a ver las niñas embarazadas, los niños que nacen con tantas deficiencias, porque el cuerpo de la madre no estaba preparada por muchísimas razones. Cuando ellos ven los niños pequeños enfermitos, cuando ellos ven la situación dramática que se está viviendo, entonces ya ellos pasan a la acción de entender el problema. Entonces, me lo agradecen, pero al final de cuentas yo creo que somos un conjunto de instituciones a los que deben agradecerles eso. Hay un programa que se llama Bebé Canguro, hermosísimo, que se hace en la Maternidad de los Minas, y es por la tanta cantidad de niños bajo peso que nacen, niños prematuros, por la misma situación. Entonces, hay un programa muy lindo que es donde la madre o el padre tiene que tener el niño sobre su pecho amarrado a una manta y es una experiencia muy bonita. Entonces, educar sexualmente de manera integral es uno de mis planes, porque una alcaldía es un gobierno local. Y como gobierno local usted tiene que ocuparse de todo, de la educación de sus municipios, de las zonas vulnerables de sus municipios, del cuidado, de la clasificación de los desechos. O sea, son muchas las cosas que tiene del deporte, hacia dónde vamos, estamos preparados para lo que queremos y todo eso. Hay que recordar también que esta es una alcaldía relativamente joven, es una alcaldía que nació en el año 2002 y cuando nació ya el municipio era lo que es, en cuanto a la densidad poblacional y en cuanto a la condición socioeconómica. Bueno, ha seguido creciendo, tiene más habitantes, pero ya era un municipio grande, es la misma. Y también la composición social, que también nunca fue una zona muy desarrollada en ese aspecto. Y ustedes han tenido que ir luchando con la participación política y con el apoyo a la ciudadanía. Es algo que ocurre en el tiempo, no es algo que se puede también solucionar de la noche a la mañana. O sea, ustedes le han tenido que caer atrás a la población. Es toda una transformación que tenemos que hacer en conjunto. Uno de los planes que nosotros tenemos fue trabajar precisamente con eso, con los animales que están en la calle. Ese es uno de los hijos del parque. Eso no tiene dueño. Se alimentan de cualquiera. Allí hay otro. Pero si vas a cualquier parque te encuentras también con eso. Entonces tenemos que preparar algún tipo de hogar de parte de la alcaldía, una veterinaria municipal. Y que les sirva también de hogar, de intercambio y que puedan cuidar a esos animales. Que se puedan estar vacunados, que se puedan estar higienizados. Y luego que pasen a un hogar que les proteja. Porque eso también nos puede traer una situación. Sí, eso es una forma de proteger la ciudadanía. Dentro de la estadística, tanto en el Darío Contreras, como en el Hospital del Almirante, como en la Maternal de los Minas, llega por lo menos un niño o una niña debajo de 10 años con una mordida de perro por lo menos mínimo una vez al mes. Entonces quiere decir que es considerable. Y ya la preocupación de si ese animal estaba vacunado, con qué contaba. Porque el hecho de que esté en la calle no te quiere decir que no tuvo un hogar. Pero también el hecho de que tenga un hogar no te quiere decir que esté vacunado. Entonces son muchas las cosas que también como gobierno local tenemos que ocupar. Por eso me refería a lo de la relativa juventud de la alcaldía en cuanto a que nació en el 2002. Y que ustedes han tenido, o sea, la proyección que hay es que ha tenido que caerle atrás a la sociedad, a la municipalidad en sentido general. Porque ese es uno de los ejemplos. Son muchas las cosas que faltan todavía por desarrollarse y por hacer dentro de este municipio. Y también va a eliminar el cruce que se da al distrito a buscar ese tipo de servicios que la comunidad los requiere. Cuando logremos que este parque pueda trabajar hasta las 10 de la noche, te digo trabajar porque puede estar abierto hasta las 10 de la noche, pues vamos a poder tener competencias. Y si la terminal así se logra en esta zona, vamos a poder tener competencias que a nivel nacional van a poder estar en este parque. O sea, que eso nos va a ayudar a mucho más desarrollo de nuestros atletas, de nuestros municipios y más integración de la familia también. O sea, que vamos a esperar que los días y los planes que tenemos se puedan concretar para poder lograr ese clúster turístico y cultural que nos garantice lo que nosotros no merecemos. Bueno, nosotros en este caso nos vamos a trasladar al Faro Colón. Ay, me encantaría llevarte ahí. Para que nos lleves allá y desde ahí entonces vamos a hablar ya directamente con lo que son ese elector, que en el caso de ustedes son primarias abiertas. O sea, que ya no solamente es contar con el voto a lo interno del partido, sino también con la oportunidad de que el municipio de la zona oriental de Santo Domingo Este, pues tenga la participación y te dé el apoyo. Así que vamos, pero vamos hacia el Faro Colón para seguir hablando con Karen Ricardo. El Faro a Colón es un monumento y museo dominicano construido en honor a Cristóbal Colón, descubridor del nuevo mundo. Es un monumento en forma de cruz recordando la cristianización de las Américas, que mide aproximadamente 800 metros de largo por 36,5 metros de alto. Cuando el faro está encendido, proyecta una luz en forma de cruz hacia el cielo nocturno. Dicha luz puede verse aproximadamente 64 kilómetros de distancia. Dentro del faro hay exhibiciones de diferentes países del mundo. También posee salas para exhibiciones temporales y salas de conferencias. La construcción comenzó en el 1948. Después de ese año, la situación política del país impidió la reanudación de los trabajos de construcción del faro. Finalmente, durante el gobierno de Joaquín Balaguer, se reanudó en el 1986 la construcción del faro, bajo la supervisión del arquitecto dominicano Teófilo Carbonell. Y culminando, la construcción del monumento en el 1992. A tiempo para la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, el faro fue inaugurado el 6 de octubre del 1992. Entonces se puede, claro que se pueden hacer múltiples acuerdos, por ejemplo, como yo le dije, los jardines, la iluminación, la seguridad. Hay unas fuentes que ya se mandaron a cotizar, que desde la inauguración se hicieron. Te puedo mostrar las fuentes que hay en el área delantera y entonces cuando se prendan va a ser todo un espectáculo. Pero tenemos que tener la seguridad en la zona. Ahí está el papá móvil. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Saludos. Luis Fabio del Canal 9. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo se siente? Hola, joven. ¿Cómo estás? Lo último que, el último salón que tenemos aquí, es la exposición en China. El embajador chino vino. Y es una, una exposición hermosa culturalmente grande. Sigue siendo un monumento impresionante. Como te comentaba, el segundo monumento es más grande. Sí, está cerrada la puerta de acceso. Pero desde aquí, nosotros vemos este punto, que es el punto más elevado. Santo Domingo Este es como el país. Lo tiene todo. Tiene todo y quiere a Karen. Así es, quiere a Karen. Tiene todo y quiere a Karen. Gracias por ver el video